Como vieron en el título que presenté, es el racismo en la integración Franz Fanon. La idea o mi dirección de investigación o el trabajo que estoy haciendo es, luego de presentar una idea sobre el racismo la vez pasada, avanzar con por lo menos dos autores que son Franz Fanon y luego Neusa Sousa Santos que son autores que pensaron en el racismo a partir del psicoanálisis para que nos den un punto de referencia por lo menos antes de pasar a mi objetivo final que es pensar el racismo en Argentina. Así que voy a comenzar. La vez pasada comencé con una serie de citas de Lacan sobre el par racismo-raza y hoy quiero comenzar con una cita muy puntual del Seminario XVII donde Lacan refiere al efecto del colonialismo donde dice esto. Dice, poco después de finalizar la última guerra, tomé en análisis a tres personas de Alto Togo. Alto Togo era en ese momento una colonia francesa en África, ¿no? Que habían pasado allí su infancia. Ahora bien, en su análisis no pude hallar ninguna huella de las costumbres y las creencias tribales que no habían olvidado. Las conocían, pero desde el punto de vista de la etnografía, ¿sí? Hasta ahí Lacan dice que eran tres pacientes que se habían criado en África pero que no recordaban, no tenían huellas o de recuerdos de las costumbres y las creencias si bien las conocían, pero al modo de un etnógrafo, dice una etnografía. Dice, hay que reconocer, la pregunta de Lacan esto hace, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué conocen más, describen más las creencias tribales y las costumbres como si fueran externos a eso que como si las hubieran vivido, ¿no? Lacan dice, hay que reconocer que todo concurría para separarles de aquello teniendo en cuenta lo que eran esos valientes médicos modestos que trataban de deslizarse entre la jerarquía médica de la metrópolis. O sea, digamos simplemente que su ascenso social, como médicos venidos de África en la cultura francesa, dependía del rechazo de sus orígenes. Está diciéndolo acá, ¿no? Lo que sabían como etnógrafos era poco más o menos lo propio del periodismo. Pero su inconsciente funcionaba de acuerdo con las buenas reglas del Edipo. Uno diría, bueno, claro, uno dice el Edipo es universal, toda esa idea que a veces se tiene, ¿no? O sea, no había ningún problema porque su inconsciente funcionaba de acuerdo a las reglas del Edipo. Ahí Lacan dice esto, era el inconsciente que les habían vendido junto con las leyes de la colonización. El inconsciente, pensado en términos de Edipo, era el inconsciente que le habían vendido con la colonización. Y ahí dice, forma regresiva del discurso del amo. No, la colonización es una forma regresiva del discurso del amo. Su inconsciente no era el de sus recuerdos de infancia, dice Lacan, ¿no? El de las creencias y las costumbres tribales. Esto era palpable, sino que su infancia era vivida retroactivamente con nuestras categorías familiares. Súper interesante. Leo la cita entera para que... ¿Qué dice? Después de finalizar la última guerra, tomé un análisis a tres personas de alto todo que habían pasado allí su infancia. Ahora bien, en su análisis no pude hallar ninguna huella de las costumbres y las creencias tribales que no habían olvidado. Las conocían, pero desde el punto de vista de la etnografía. Hay que reconocer que todo concurría para separarles de aquello. Teniendo en cuenta lo que eran, esos valientes médicos modestos que trataban de deslizarse entre la jerarquía médica de la metrópolis. Lo que sabían como etnógrafos era poco más o menos lo propio del periodismo. Pero su inconsciente funcionaba de acuerdo con las buenas costumbres, las buenas reglas del Edipo. Era el inconsciente que le habían vendido junto con las leyes de la colonización, forma regresiva del discurso del amo. Su inconsciente no era el de sus recuerdos de infancia. Esto era palpable. Sino que su infancia era vivida retroactivamente con nuestras categorías. En resumen, digamos que Lacan está planteando que estos médicos criados en África con las costumbres y las creencias tribales debían rechazar, inconscientemente pongamos ahí, sus orígenes para ascender socialmente en la metrópolis, o sea, en la cultura francesa. Súper interesante el diagnóstico que va a dar, que da Lacan. Más adelante en el seminario, ahí en unos párrafos seguidos, dice que Lacan, que para tener quizás una pequeña posibilidad de realizar una investigación etnográfica, tal vez sea necesario, y aclara, si es que existe, si es que existiera, ser un psicoanalista. Para hacer una investigación etnográfica haría falta ser un psicoanalista. Entonces lo que yo me pregunté es, porque la vez pasada discutimos esto, si Lacan trató el tema del racismo, yo había mostrado cita donde estaba presente, y él decía que era una cuestión en ascenso y como un tema actual. Entonces me empecé a preguntar, bueno, si Lacan conocía algo de lo que se estaba gestando ahí en términos del racismo, el problema de los pueblos colonizados, africanos. Entonces encontré que cuatro años antes, la psicoanalista Marie Cecil, participante del seminario de Lacan, ella hace un comentario en el seminario 1 sobre el caso de Melanie Klein, el caso de Melanie Klein, ella y su marido Edmund Ortigues publican Edipo Negro en 1966, el seminario de 1970, el libro de 1966, donde cuentan su trabajo en Dakar, otra colonia francesa en África. Cinco años antes, en 1962, se publica Los Condenados de la Tierra, que es un libro, el libro más exitoso de Franz Fanon, que contaba con un prefacio de Jean-Paul Sartre. O sea, no era un libro que habría pasado desapercibido, Jean-Paul Sartre le hace el prólogo. Todo el contexto de Lacan, se publica un libro, se llama Edipo Negro, donde se cita a Lacan, se cita bastante a Lacan, se cita un montón de textos de Lacan, y además también se había publicado el libro de Franz Fanon. Además, ese año, en el 62, termina la Guerra de Argelia, que se había iniciado en el 54, en la que se enfrentó el nacionalismo anticolonialista argelino en contra de las autoridades coloniales francesas. Fue un enfrentamiento bélico. Sin contar además que en el periodo de posguerra, París era el epicentro de una diáspora negra activa que producía pensamiento del cual surge, por ejemplo, Césaire, que es el que acuña el término negritud. O sea, todo eso es el contexto de Lacan. Participa de eso. Y de hecho, Lacan dice, bueno, entrevisté, tenía tres o tengo tres pacientes que vienen atravesando esto y apunta a una interpretación de por qué sucedía esto de su inconsciente. ¿Qué quiero indicar con todo esto? Que si Lacan habla de raza, de racismo, como algo que está en la orden del día y una amenaza para años futuros, motivo por el cual, dice él, que no vamos a dejar de escuchar hablar de él y además agrega que el colonialismo es una forma regresiva del discurso del amo, es porque se trata de un tema que estaba en su contexto, que participaba y aún participa de las discusiones de época. No, eso es lo que yo quiero demostrar que está ahí, un contexto que quizá no habíamos pasado desapercibido hasta el momento. Grada Quilomba, en el prefacio al libro de Fanon, piel negra, máscaras blancas, en portugués, en español no está, dice que hay lo que ella llama el principio de inexistencia, perdón, el principio de ausencia, según el cual ella dice que algo que existe es transformado en ausente y desde ese momento se hace como si eso no existiera. Lo que quiero decir es que este contexto existió, estas referencias del Lacan existieron, este tema del Lacan está ahí, pero quizá se hace como si no existiera y hace falta todo este trabajo que venimos haciendo para empezar a marcar estas cuestiones, ¿no? No es un tema que desinterese o haya o que Lacan no haya más o menos abordado o participaba de su contexto. Bueno, pasado eso, avanzo con mi el trabajo de hoy. Para retomar el argumento de la presentación anterior, voy a citar a Rita Segato en Contra pedagogías de la crueldad, que es un libro del 2018, donde resume muy bien el tema, la cuestión del par raza-racismo. Ella dice ahí, el racismo no es, como vulgarmente se piensa, la manera, la mera discriminación de la diferencia civilizatoria, la xenofobia, la tensión tribal, el conflicto, las medidas fiscales, organizar el blanco el conflicto entre naciones, sino un concepto mucho más preciso e históricamente situado, engendrado, dice ella. La raza no es otra cosa que la atribución de una biología a un fundamento orgánico, a una desigualdad que se ha instalado como consecuencia de una victoria bélica. En otras palabras, primero, se establece la desigualdad por medio de la sujeción y la fuerza y luego se fija remitiendo de esa desigualdad a una razón científica o biológica. La biología entra aquí como una ideología que se impone a la racionalidad colonial moderna consolidada y facilita y facilita la dominación. Resumo un poco lo que había planteado la vez pasada. Que el par-raza-racismo es un significante que conforma una estructura covariante de producción de diferencia como desigualdad. Se toma un elemento diferencial y se lo establece como una desigualdad jerárquica. Y esto se supone enraizado dice Lacan en el registro imaginario del cuerpo. ¿Cómo conseguimos el cuerpo y la biología? Pero esa concepción siempre es muy imaginaria. Porque no tiene un basamento científico en realidad el concepto de raza. La existencia podríamos decir nosotros con existencia como producto del lenguaje o del discurso de la raza es obra de la conquista y la colonización y ha sido funcional a la extracción de valor no remunerado. Segato habla ahí de una plusvaldía racial. Quiere decir esto que los productos y los saberes que provienen de ciertos cuerpos racializados tienen menos valor y pueden ser apropiados por una menor remuneración o nula remuneración. Voy a explicar esto, ¿no? Siguiendo unos teniendo en cuenta que estos autores trabajan con la idea de que la modernidad inicia con la conquista de América ellos proponen que hay que pensar en dos momentos históricos particulares Segato y Quijano el primero es la colonización de América colonización y conquista de América por parte de los españoles los portugueses los ingleses y los franceses colonias tenían España Portugal Inglaterra y Francia En este periodo de colonias las clases dirigentes de las metrópolis instauran un sistema económico y social al servicio de la acumulación de los centros dominantes ¿no? Se colonizaba se producía cierto valor y se exportaba ese valor a los centros ¿no? Los los países europeos en este primer momento los pueblos con los que se encuentran y que son y que establecen esta diferencia como desigualdad jerárquica son exterminados o diezmados por efecto de una desposesión y una sobreexplotación 1492 se conquista colonizamérica se diezman y se sobreexplota a la población originaria y entonces un siglo después un poco más de un siglo después necesitan empezar a conseguir nueva mano de obra y se inicia a finales del siglo 16 principio del siglo 17 la importación de personas esclavizadas provenientes de África ahí recién empieza la esclavitud africana cuando se habían diezmado y sobreexplotado a todas las poblaciones originarias empieza la clavitud africana tenemos el primer momento del racismo la diferencia se transforma desigualdad esa desigualdad se utiliza para la expropiación de tierras y de valor que se acumula en Europa y producto de la el exterminio de estas poblaciones esclavizan pueblos de África para traerlos a trabajar a las colonias estoy haciendo muy resumido todo el argumento histórico mucho más complejo a veces hablamos tanto ponemos mucho énfasis en la modernidad europea y desconocemos todo el proceso histórico en nuestro continente en un segundo momento en la historia se dan lo que se llamó las revoluciones americanas que se inician en el siglo 18 y que salvo por el caso de Haití en realidad solamente fueron se consideran por estos autores revueltas ¿por qué? porque lo que pasaba era que las elites dominantes en las colonias se liberaban o buscaban liberarse de los países europeos para dejar de pagar impuestos porque se sentían sobreexplotados por los impuestos ¿se entiende? entonces son los grupos dominantes los que se revelan del país europeo para mantener una colonización interna que es lo que pasó con Argentina lo que hicieron la revolución fueron los grupos las élites las élites que dominaban el pueblo o que dominaban este territorio y en realidad no cambió mucho la organización social por eso Amin habla de una colonización interna ¿por qué? porque después de estas de que los países de que las colonias se transforman en estados en el estado argentino el estado brasileño el estado todo esto es la constitución de las naciones las consecuencias políticas y sociales generadas por la colonización que eran el racismo la disposición con respecto a los pueblos originarios y los pueblos negros continuó de la misma manera pero este proceso y esto es importante este proceso no fue igual en todos los territorios sobre todo por una diferencia y es que en gran medida Gran Betania que tenía las 13 colonias que después se constituyen en Estados Unidos España que tenía su colonia bueno en Argentina Bolivia Perú Chile España y Portugal este segundo momento produjo Estados Nación pero Francia tomó otra medida otras medidas que hicieron que en general la mayor parte de las colonias francesas se conviertan hoy en territorios franceses de ultramar se llaman o sea siguen siendo territorios franceses no son estados o naciones independientes por eso para hablar del libro de Franz Fanon titulado piel negra máscaras blancas que es un libro del 52 hay que estudiar la historia particular de su tierra natal que es la isla de Martinica en las antillas francesas no tenemos todo este periodo la raza surge con la conquista de América la conquista de América tiene dos fases la primera fase es la conquista inicial con las colonias la expropiación de las tierras y del valor económico de los pueblos originarios luego la importación de pueblos africanos y después tenemos el segundo momento donde se constituyen los estados las revoluciones americanas donde se constituyen los países o las naciones estados que son las mismas elites que funcionaban en estos territorios rebelándose contra los países europeos para dejar de pagar los impuestos entonces termina siendo una colonización interna porque no cambia la estructura social o la distribución de poder de estos territorios los pueblos africanos siguieron siendo esclavizados durante mucho tiempo más y los pueblos originarios fueron expropiados de su tierra durante mucho tiempo más piénsese que Argentina por ejemplo que es el caso que nosotros conocemos más cercano cuando se constituye como nación es también cuando se da la campaña del resierto y Roca extermina a todos los pueblos originarios que quedaban en el lado de la Patagonia estructuralmente no cambia tanto la constitución del estado de nación bueno avanzo Francia tiene una posición que se considera asimilacionista voy a explicar más o menos en qué consiste para dar un contexto después para ir con el texto de Fanon y entender bien de qué habla Fanon las antillas también conocidas como las islas del caribe están formadas por dos archipiélagos las antillas mayores y las antillas menores y si hayan ubicadas en el mar caribe en el océano atlántico les voy a compartir acá a a ver si es posible solamente ah bueno después buscan entonces hay una foto hay un hay un mapa donde marca bien cuáles son las antillas y dónde está Martinica ahí que es la isla de la cual proviene Fanon la isla de Martinica debe su nombre a Cristóbal Colón quien la conquistó en 1502 o sea tan solo 10 años después de la llegada a América pero pertenece a Francia desde 1635 y lo que caracterizó a toda esta zona de las antillas fue el monocultivo de la caña de azúcar que fue lo que dominó en épocas de la colonia la producción y lo que hizo que un montón de pueblos africanos y personas esclavizadas en África vayan a parar a todo este grupo de islas del Caribe por eso hay muchos afrodescendientes en toda esta zona porque se instalaban plantaciones de azúcar y se llevaban cantidades enormes de pueblos africanos en las antillas sucede sucede algo muy interesante que es inspirado por la revolución norteamericana que fue entre 1765 y 1783 que fue una revuelta en realidad fue una revuelta de las élites de las 13 colonias en contra de Gran Bretaña por los altos impuestos se revelaron con este antecedente y apuntalados por la proclama de libertad de la revolución francesa de 1789 se encontraron los libres de color así se llamaban que buscaban igualdad jurídica con los blancos y la lucha armada que iniciaron los negros esclavizados para lograr la abolición de la esclavitud sobre todo en Saint-Domingue que es Haití o sea se da la revolución francesa 1789 había sido unos años antes la revolución norteamericana entonces este grupo de personas en Haití en Saint-Domingue que era una colonia francesa quieren ser libres pero en su gran mayoría eran descendientes de estos pueblos esclavizados entonces ahí sí se da una verdadera revolución porque ellos dan vuelta al sistema no son las élites las que se revelan sino que son este grupo de pueblos previamente esclavizados lo que producen la revolución tras la insurrección de los esclavos en la playa del norte en agosto de 1791 y la proclamación de la libertad general de los esclavos en 1793 todo esto es Haití la convención nacional votó en 1794 la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas pero ocho años después en 1802 el emperador Napoleón Bonaparte restableció la esclavitud y envió una expedición a Saint-Domingue Haití que fue derrotada en 1803 y en el primero de enero de 1804 se declara la independencia haitiana después de Estados Unidos el siguiente país que se constituye y entonces la revolución haitiana en esa en esa región donde había colonias francesas sobre todo desempeña un papel fundamental porque se empieza a convertir en un modelo a seguir o a evitar ¿no? los otros grupos no querían que suceda eso en sus islas tras la segunda abolición de la esclavitud inaugurada en la segunda república francesa que es en 1848 hasta 1852 los antiguos esclavos convertidos ahora en agricultores no porque empiezan a ser libres siguen cultivando caña de azúcar y lo que pasa con las otras colonias cercanas las otras colonias francesas cercanas a Haití entre las cuales estaba Martínica aspiraban ideológicamente a la independencia mediante la asimilación ¿qué decían ellos? decían podremos ser independientes en la medida en que Francia nos reconozca como ciudadanos entonces buscaban ser asimilados a Francia ser parte del territorio francés no hicieron una revolución como Argentina por ejemplo que se liberó de los españoles sino que ellos buscaban que los reconozcan como ciudadanos de pleno derecho Francia leo a Mari que es un texto una autora que tiene un artículo del 20-21 siendo la asimilación determinada por un sistema de valores universalistas la adhesión a la doctrina es pensada por las elites locales en el espíritu positivista de fines del siglo XIX como la merecida consecuencia de una marcha hacia el progreso de las viejas colonias como parte de la civilización francesa las colonias en su marcha civilizatoria deberían convertirse en territorios franceses y los habitantes de las colonias en ciudadanos franceses en el sentido cultural la asimilación ocurre cuando una comunidad o colectividad se integra a un grupo mayoritario y dominante y adquiere sus mismas características o costumbres en el caso de las colonias pasa al revés porque la comunidad mayoritaria eran esclavos y libres de color que buscaban la asimilación para no no para perder o relegar su especificidad sino como estrategia de lucha para tener una igualdad jurídica a través del gobierno francés bueno la primera gran estrategia de asimilación se llevó adelante durante la tercera república ya estamos en 1870 1940 donde se crearon en esta zona de las colonias francesas instituciones como la escuela la administración pública y los hospitales y que se buscaba con esto modelar al ciudadano republicano leal a la madre patria que la Francia no impartiéndole valores como la lengua francesa la cultura francesa el amor y la defensa por Francia entonces que sucedía en estas colonias lo que se hablaba era un idioma que se llama el creol o el criollo que es una mezcla del francés con lo que antecedía de los pueblos esclavizados pero en las escuelas en los hospitales y en todas estas nuevas instituciones lo que se hablaba era el francés todas las materias tenían como referencia el entorno francés metropolitano y no a las culturas autóctonas o las que se conformaron en esas islas entonces todos estos ciudadanos que se conformaron en estas colonias francesas fueron formados en valores ciudadanos franceses metropolitanos hasta que finalmente en 1946 a todas estas colonias les fue conseguido el estatuto de departamentos de ultramar fíjense en el 46 recién son reconocidos como territorios franceses y estos y estas personas son consideradas ciudadanos franceses que pueden votar pueden elegir a su representante porque esto es importante para nosotros pensando el racismo porque incluso fíjense que el año pasado esta política de asimilación francesa mostró los problemas que tiene porque este sistema de asimilación practicado por Francia no ha impedido la creación de guetos similares a los norteamericanos y el resentimiento por parte de las minorías migrantes y también los autóctonos nosotros vamos a ver esto porque esto está patente el año pasado no sé si acuerdan que en octubre empezaron unos incidentes afuera de París y luego se extendieron a toda Francia y lo que eran eran revueltas no de ciudadanos recién llegados a Francia sino que eran terceras y segundas generaciones de inmigrantes que no logran ser incorporados al a la cultura francesa este estos incidentes lo que muestran es que el modelo de asimilación francés coexiste con altos niveles de exclusión social entre la población migrante esto es más o menos el contexto el contexto francés es un contexto totalmente distinto al de nosotros el contexto de Panon perdón es un contexto totalmente distinto al de nosotros porque él se crece o se forma en una entremedio del paso de una colonia francesa a un departamento ultramar ¿no? él está ahí en esa transición y es formado en una en una isla donde tienen su propia cultura sus propios valores y son formados todo el tiempo en valores franceses estando lejos de Francia entonces Fanon va a escribir desde ahí Franz Fanon fue un psiquiatra filósofo y escritor francés caribeño de origen martiniqués algunos lo llaman psicoanalista también él toma en consideración al psicoanálisis otros dicen que él no es psicoanalista el problema con esto es que quién dice quién es quién tiene el psicoanálisis la potestad del psicoanálisis para decir quién es y quién no es el psicoanálisis él toma ideas de Lacan toma ideas de Freud pero toma ideas de filósofos también y de otras disciplinas o sea hace lo mismo que hace Lacan si Fanon no es psicoanalista por eso Lacan tampoco lo sería aparte atendió pacientes trabajó o sea negarle la carátula de psicoanalista me parece como un poco exagerado bueno es un psiquiatra filósofo escritor francés caribeño de origen martiniqués que leyó porque él cita leyó el estadio del espejo de Lacan los complejos familiares en la formación del individuo y acerca de la causalidad psíquica por lo menos son los textos que él cita o sea no era alguien que desconocía a Lacan en 1952 cuando Lacan todavía recién empezaba a iniciar lo que se llama su enseñanza 1951 1953 se conoce como ese momento en el que inicia su enseñanza o sea Lacan era un casi un desconocido en el ámbito psicoanalítico Fanon ya lo toma como referencia es importante ¿no? ¿no? y lo que Fanon o a lo que Fanon le interesa de Lacan es esta idea de la constitución social de la personalidad toma estas citas de las tesis de Lacan y la propiedad social de la realidad humana y con estas ideas de Lacan extrae un enfoque crítico respecto de el tema del racismo ¿no? y es que hay que escribe este libro que yo te voy a comentar que es piel negra máscaras blancas texto de 1952 este libro hago una apreciación general primero este libro es se opone francamente a la filogénesis y ontogénesis freudiana él dice que ese esquema nos sirve para pensar algo que es producto de lo que él llama una sociogénesis la sociogénesis de un complejo psicoexistencial fíjense que las palabras que él utiliza son bastante ajenas porque él está pensando en un contexto distinto y unas referencias que no son las nuestras con el objetivo principal de destruirlo dice que hay una sociogénesis de un complejo psicoexistencial y este complejo psicoexistencial incluye dice él al negro como al blanco en un mundo dividido en dos por el sistema colonial el sistema colonial instituye un mundo donde hay negros y blancos y produce un complejo dice él de inferioridad del negro y de superioridad del blanco pero es toda una cuestión relacional la tesis del libro es que producto de la colonización las relaciones humanas construidas en base a la dominación europea y ahí él explica el negro el indígena el oriental son el otro de la cultura blanca dominante que se presenta como universal está el blanco y están los otros los orientales los negros el indio todo lo que veníamos la otra vez como la cuestión de la raza la diferencia establecida en términos de jerarquía y entonces la tesis de él es que bueno para sobrevivir en este mundo el dominado tiene que hincarse y adoptar las máscaras blancas por eso se llama así piel negra máscaras blancas para sobrevivir en este mundo dice él tiene que adoptar las máscaras del dominador dominador hacer suyo los que significa hacer suyo los ideales blancos y rechazar los propios más o menos lo que decía Lacan para avanzar en esta jerarquía de la metrópolis hay que rechazar mi historia con las creencias y las costumbres tribales bueno voy a comentar a continuación el texto el libro de Fanon tiene ya les digo seis capítulos siete capítulos voy a comentar voy a sintetizar cada uno para que los que no conozcan a Fanon lo puedan conocer y ver las tesis cómo él las va planteando qué nos puede servir a nosotros todo esto el capítulo uno se llama el negro y el lenguaje y allí lo que hace Fanon es explicar cito dice él hablar es existir para el otro tengamos en cuenta que el Lacan que nosotros conocemos no está desarrollado acá Lacan no tiene la noción de gran otro en el 52 no Fanon piensa en la misma lógica que Lacan comparte en un contexto y quizá modos de plantear los problemas entonces Fanon dice bueno hablar es existir para el otro pero el negro existe desdoblado porque dice por un lado existe para sus congéneres y por el otro para el europeo entonces dice bueno si emplear determinada lengua es asumir una cultura el negro de las antillas que habitualmente habla el creol por todo lo que yo les venía comentando será más blanco cuanto más haga suya la lengua francesa ¿no? en este contexto en el cual la lengua común es el creol pero las instituciones hablan francés mientras yo mejor maneje el francés más blanco voy a ser teniendo en cuenta que Martinica está mayormente poblada por pueblos afrodescendientes así describe como la burguesía ahí en el libro entonces Fanon describe como la burguesía antillana solo utiliza el creol para hablar con los sirvientes mientras que los padres le prohíben su uso a los hijos y los profesores a los alumnos todo el tiempo dice Fanon tengo que vigilar mi elocución mi modo de hablar porque se me juzga un poco a través de ella si uso el creol soy un salvaje si hablo el francés soy un hombre civilizado hablar francés en este contexto es asumir el mundo blanco dice Fanon y el negro es valorado como referencia en este grado de asimilación a la cultura francesa su contexto ¿no? su contexto de la isla de Martinica por eso dice Fanon dice bueno un negro cuando conoce Francia cuando va a Francia sufre una mutación dice él porque cuando vuelve como conoce la madre patria se vuelve un semidios para sus contemporáneos y solo habla francés cuando vuelve termina la asimilación no comprende el creol y además dice adopta cierta actitud de superioridad hacia sus contemporáneos o sea sus compatriotas termina esta especie de transformación en terminar de adquirir las máscaras del blanco ¿no? a partir del lenguaje él utiliza el lenguaje como un analizador de un proceso de blanqueamiento en el capítulo 2 que se llama la mujer de color y el blanco lo que hace él muy interesante es tomar dos libros uno es el de Mayotte Capecia y el otro es el de Abudulayay Sadih donde cuentan dos experiencias como si fuera un caso clínico la de Mayotte Capecia dice él que es una negra martinicana que ama a Andrés que es un capitán blanco dice como ella ama a este blanco él es su señor y ella acepta todo él le dice que él era dueño de su vida privada pero no de la vida pública entonces no podían verla con él a ella entonces Fanon dice bueno ella es esclava de su inferioridad pero él es esclavo de su superioridad si él no puede hacer lo que quiere en el espacio público o siente una mirada persecutiva en el espacio público porque él tampoco es libre es esclavo de su superioridad entonces dice él ambos son prisioneros del color de su piel y explica bueno las mujeres blancas las mujeres de color dice él buscan al blanco para blanquearse y blanquear la raza y entonces dice bueno finalmente no aman a un hombre aman a un blanco y en la novela de Abdulayyay Zadig se cuenta el caso de Nini que es una mulata que es una especie de mestiza en términos una mulata hace legalesa donde se cuenta que un negro le escribe a ella y ella se enoja porque es como una especie de insulto él explica bueno a la mestiza o a la mulata le quedan dos caminos a la negra le queda un camino que es solamente blanquearse como consiguiendo un nombre blanco a la negra perdón a la mulata le quedan dos caminos dice blanquearse y no retroceder entonces que un negro le confiese su amor es un ultraje a su honor son todos complejos ¿no? lo que él dice es que estos son complejos porque ¿por qué la mujer de color necesitaría o cierta inclinación hacia el hombre blanco y acepta todo ese y acepta y considera por ejemplo que el o el un hombre negro le confiese su amor es un ultraje ahí hay un complejo de inferioridad en el capítulo 3 que se llama el hombre de color y la blanca toma la novela de René Marant donde hablan de Jean Venise que es un hombre nacido en la Santilla y criaba un burdeo Francia ¿qué le pasa a este hombre? él ama a una mujer blanca ¿no? y él dice allí se produce el mismo complejo de inferioridad que en Mayotte y en Niní ¿por qué? porque él se siente blanco y no negro pero todos le hacen saber que él es un negro entonces dice él se mortifica por ello y entonces cuando él una blanca le confiesa su amor él no sabe si él la ama porque la ama ella como mujer o la ama porque busca como todo negro dice Fanon saciar el apetito que tiene de la mujer blanca en una actitud de revancha entonces si a Capecia producto del complejo de inferioridad acepta todo este otro producto de este complejo de inferioridad queda en una indeterminación absoluta no saber si acceder o no a esa mujer todo producto dice Fanon de este complejo de inferioridad entre el europeo y lo no blanco porque es ahí Fanon habla del negro pero es también el indio el es todo lo que se opone a la blancura y acá ven el capítulo más interesante del libro que él es una discusión que él tiene en el capítulo 4 que se llama del supuesto complejo de dependencia del colonizado que es una crítica a Octave Manoní el esposo de Maud Manoní personas conocidas para nosotros que Octave Manoní fue un psiquiatra que se desempeñó en Madagascar otra colonia francesa millones de colonias francesas y que luego de presenciar la sabringrienta masacre de más de cien mil malgaches que son como era un pueblo originario de Madagascar en una sublevación anticolonial entre 1947 y 1948 en el 50 y en 1950 publica Manoní un libro que se llamó Psicología de la Colonización que hace Manoní ahí utiliza el psicoanálisis para diferenciar al malgache a la persona de este pueblo originario del colonizador europeo y él dice que en el malgache hay un una inferioridad constitutiva dice él una pulsión de castigo y dependencia ¿por qué los malgaches como pueblo son pueblos colonizados? porque hay una constitución originaria de castigo y dependencia o sea ellos quieren un goce una fijación un goce de castigo y dependencia entonces no hay una lucha bélica ni hay toda una cuestión de conquista sino que hay algo que los malgaches buscaban más o menos ese es el argumento de Manoní imagínense lo que se pensaba en ese contexto de los años 50 entonces lo que hace es que la inferioridad es justificada a través de la teoría psicoanalítica y este levantamiento de los malgaches en contra de la colonización francesa es considerado en términos de un comportamiento neurótico ¿qué hace Fanon? Fanon se opone y dice que el racista crea al inferiorizado el inferiorizado no existe se crea lo que estábamos hablando se transforma la diferencia en desigualdad y acá aparece lo interesante de todo esto que él trabaja con nociones que son antisubstancialistas o antiontologizantes porque él dice el malgache en tanto tal ya no existe una vez que hay europeo y hay encuentro entre los dos el malgache en cuanto tal no existe es imposible estudiar el malgache en tanto tal ¿qué es? porque la historia de esa cultura ha existido el blanco entonces eso trastocó las coordenadas tanto del blanco como del malgache o de esta cultura no hay no se asienta en nada se asienta en la organización cultural y cómo se transforma por el encuentro de otra cultura entonces él dice ahí concluye el complejo de inferioridad es el resultado de la colonización y es la colonización la que trastocó la psicología malgache esto a contrapelo de todo lo que viene en el texto perdón en la significación de todo lo anterior lo que él está diciendo es que si esta Mayoteca Pesia o Jam Beniz tienen todos estos problemas es producto de una historia de una sociogénesis una historia cultural de dominación y de establecimiento del racismo como organización jerárquica y de inferiorización de ciertos grupos en el quinto capítulo que se llama la experiencia vivida del negro Panos lo que hace es comentar su experiencia al llegar a Francia él llega a Francia dice en una búsqueda intelectual ¿no? nacido en Martinica mayoritariamente descendientes de grupos de pueblos africanos no existía él no representaba una diferencia entre su grupo y aparte él pertenecía a la alta sociedad se va a estudiar medicina a Francia entonces dice llegaba en una búsqueda intelectual a Francia la madre patria todo lo que le habían vendido desde niño dice y se encuentra siendo objeto en medio de otros objetos toma ahí una idea sartreana él es objetalizado no es reconocido como sujeto dice le niegan el reconocimiento como hombre el mundo blanco en el mundo blanco perdón el hombre negro dice se encuentra con las dificultades de la elaboración de su esquema corporal ¿por qué? porque el conocimiento del cuerpo implica ahora una tercera persona es así dice él que sobre el esquema corporal se crea un suplemento lo que él llama un esquema histórico racial cito esta parte es buenísima dice tejido a partir de mil anécdotas detalles e historias mira un negro él no sabía que era un negro esto es la paradoja de que esto es antisustancialista totalmente porque él dice yo en Martinica no soy un negro el negro para nosotros era el senegalés era el salvaje yo llego a Francia y a partir de que estoy en Francia la gente dice mira un negro me objetalizan dicen me quitan mi estatuto de sujeto ¿y cómo me quitan mi estatuto de sujeto? por un tejido de anécdotas historias constituidas en el imaginario francés de lo que es el negro ¿no? el negro es malo violento arecivo esclavo todas esas cosas están encarnadas cada vez que lo ve lo ven y él dice bueno esto primero le dio risa pero después en la insistencia lo empieza a enojar y decide responder y bueno y después en este camino dice él se encuentra con la música negra con la cultura negra con la negritud escrita por Aimee Cezay y se enorgullece excavando la antigüedad negra pero concluye diciendo que en realidad ser típicamente negro ya no es posible de vuelta del antisustancialismo porque él dice bueno entonces me empecé a reencontrar con toda una cultura negra que él desconocía pero llega un punto que él dice pero en realidad no hay retorno a ese origen supuestamente ancestral negro porque lo negro ya no existe si a partir de que hay el blanco lo negro quedó trastocado no hay un retorno él dice no no hay es imposible ese retorno que a veces se plantea de volvamos a los orígenes de nuestros ancestros de nuestro dice porque todo eso está trastocado no rechaza todo eso pero él dice no hay que creer que hay posibilidad de retorno a los orígenes el texto capítulo titulado el negro y la psicopatología él interroga ahí la aplicación de las teorías psicoanalíticas al mundo negro y él dice que el psicoanálisis para explicar un comportamiento particular lo que hace es remitirlo al seno de una familia a pensar en qué coordenada se da ese comportamiento algo para nosotros desadaptado comportamiento desadaptado quizás sea bastante lógico en cierta organización familiar él habla de la constelación familiar mismo término que utiliza Lacan y ahí dice que según Freud hay erlebnis término que utiliza Lacan también que tomó Freud que son las experiencias infantiles reprimidas como origen de la neurosis ¿no? y avanza dice bueno que la estructura familiar y la estructura nacional guardan una íntima relación ya sea por los valores ya sea por los representantes de la autoridad la familia más o menos es una réplica de lo que es el estado luego o cómo se organiza un estado deténganse en esto porque es el núcleo del argumento de la cita de Lacan ahora bien dice él en los países colonizados los jóvenes devoran las mismas historias infantiles que en las metrópoles él dice el lobo el diablo el genio el malo el salvaje está siempre representado por un negro o un indio y como siempre hay una identificación con el vencedor el pequeño negro dice él se hace explorador aventurero y se identifica con el civilizador blanco que lleva la verdad blanca a los salvajes todas las historias que lo lo educan en una cultura francesa indistinta que no registra la cuestión racial y lo identifican con lo terminan identificando con el blanco y él dice bueno poco a poco el joven negro adopta una subjetiva actitud de blanco y dice y no se piensa como negro dice para nosotros los martiniqueses el negro el que representaba todo lo salvaje lo malo era el africano el senegalés y él dice pero cuando un negro llega a Europa ante la primera mirada blanca cito dice él siente el peso de su melanina melanina así cuando se habla de negros sabrá que se trata de él tanto como del senegalés el encuentro en Europa él se descubre como siendo negro pero eso no es un problema es una estructura covariante racial que debe ser pensada en cierto contexto porque no es que él era negro porque su pie no tiene que ver con eso entienden él se descubre a los 33 años que era negro en un contexto particular que es Francia por eso es interesante todo esto para pensar nosotros desde el psicoanálisis él dice en Francia el negro se inferioriza o mejor dicho él se y se lo inferioriza y entonces está combinado a elegir cito acá porque es lo mismo que dice Lacan dice el antillano debe entonces elegir entre su familia y la sociedad europea dicho de otra forma el individuo que asciende hacia la sociedad la blanca la civilizada tiene que rechazar la familia la negra la salvaje en el plano de lo imaginario con relación a las erlebnis experiencias infantiles que hemos descrito previamente es lo mismo que dice Lacan decía no sé si recuerdan la cita del inicio Lacan decía atendí a tres pacientes que venían del todo no encontré en ellos huellas de sus creencias y sus costumbres tribales que habían pasado en su infancia dice claro no las encontré porque todo hacía que ellos rechazaran eso y que vivieron retroactivamente su edipo en términos europeos podemos ponerlo ahora o colonizadores como el buen edipo o sea Fanon vuelve sobre esta cuestión y dice lo mismo dice lo que pasa es que alguien que viene de una organización distinta encontrado en Francia tiende a rechazar todo eso porque es el único camino de la civilización para él no para sentirse civilizado se dice vuelvo a citar dice el mismo fragmento el antillano debe entonces elegir entre su familia y la sociedad europea dicho de otra manera el individuo que asciende hacia la sociedad la blanca la civilizada tiende a rechazar la familia la negra la salvaje en el plano de lo imaginario con relación a las herblebnis infantiles que hemos descrito previamente ¿cómo rechaza? rechaza esas experiencias infantiles en la familia negra salvaje para avanzar en la civilización blanca civilizada la sociedad blanca civilizada lo mismo que dice Lacan obviamente lo que pasa es que Lacan no cita Fanon pero seguramente o lo conocían o algo se pensaba en esos términos en esa época Fanon también habla de como él no tiene todas estas herramientas que Lacan va a producir luego él habla del inconsciente colectivo por ejemplo que es la consecuencia de una imposición cultural e irreflexiva es el inconsciente pensado en términos de la cultura eso eso piensa sería así para nosotros pero Fanon no tiene todavía esta herramienta todavía habla de un inconsciente colectivo pensado en términos culturales e irreflexivos y este inconsciente es blanco europeo y racista ¿por qué? porque en esa imposición cultural dice el negro es esclavo de esa de esta organización racial y producto de esta inferiorización el fin de su acción siempre será el otro bajo la forma del blanco por lo que el otro blanco puede valorizarlo siempre está actuando en función de sea reconocido por el blanco bueno finalmente en el último capítulo que se llama el negro y el reconocimiento Fanon habla de Adler y de Hegel para sostener que los negros son comparación fíjense de vuelta el antisubstancelín los negros son comparación es un ser relacional es decir que en todos momentos se preocupan por la autovalorización y el ideal del yo dice los santillanos no tienen valor propio sino que son siempre tributarios de la aparición de un otro por ejemplo dice entre los congéneres siempre es cuestión de que el otro el otro negro como yo sea menos inteligente o peor que yo porque eso lo hace más negro y a mí me hace más blanco esa lógica lo piensa Fanon entonces dice las relaciones con los congéneres siempre están en una competencia porque tiene que demostrar que él es superior y la superioridad siempre es blanca por el otro lado su reconocimiento depende del valor y la realidad que le da el otro blanco una cosa es con los congéneres y la otra con el blanco entonces dice Fanon que el negro pide que se le considere a partir de su deseo y no solamente en el aquí ahora de su cosaidad o sea que no se lo reduzca a hacer una cosa un negro lo reduzca a hacer una cosa no un ser humano y no se lo vuelve objeto Cito Fanon dice si el blanco discute mi humanidad le mostraré haciendo pasar sobre su vida todo mi peso de hombre que yo no soy aquel negrito que se empeña en imaginar entonces todo el tiempo está en esta lucha imaginaria también con un otro blanco tratando de demostrar que él no es el negrito son todos complejos productos de complejos que él le llama psicoexistenciales producto de el racismo son estructuras de ciertos problemas que se presentan a ciertos grupos de gente porque caen dentro de la categoría de lo que en cierta sociedad son los no blancos y eso no es corporal ni substancial ¿por qué? porque dice podés caer en esa categoría si sos un sudamericano que llegas a Francia o un sudamericano que llega a Estados Unidos le aparece el peso de lo racial que él le llame negro acá no cambia el problema porque el problema es serlo no blanco y lo blanco siempre he pensado en términos de superioridad y de jerarquía moral civilización ¿no? súper interesante todo esto porque está todo pensado en términos de relaciones covariantes y no de qué tengo yo ¿no? no de propiedades corporales imaginarias que aporta el psicoanálisis vía Fanon a la cuestión del racismo entonces ¿no? porque es importante Fanon una primera aproximación porque lo que hace Fanon con su elaboración es una crítica a las tendencias despolitizadas y universalizantes del psicoanálisis al igual que nosotros y a Paul la digo ¿no? nosotros luchamos contra un psicoanálisis que descree de los procesos históricos sociales y que universaliza ¿no? todas las categorías que utilizamos son aplicables en todo momento y lugar y en toda cultura nosotros decimos no hay problemas de época y esos problemas de época se articulan en términos históricos de hecho obviamente Lacan está sujeto a cierta crítica que también la hacemos nosotros porque al volverse tan abstracto sus elaboraciones pierde de vista quizás las particularidades o las dinámicas culturales este diagnóstico que lo hacemos nosotros y por eso decimos que en el PIC nuestro diagnóstico es de época y Alfredo explicaba bien una cosa es real simbólico imaginario y otra cosa el diagnóstico de época que hacemos nosotros ¿por qué es distinto? porque real simbólico imaginario se supone como universal y no habla de una época particular nuestro PIC diagnostica una época es situado entonces coincidimos con la crítica que hacen Fock Breson y Frost por ejemplo que son tres autores norteamericanos Lacan en su abstract en la abstracción absoluta pierde de vista las particularidades culturales nosotros también coincidimos con eso por eso tenemos un PIC que elabora un diagnóstico de época y los padecimientos de época cito a Breson dice Lacan dice mucho más sobre la inserción inicial del sujeto en lo simbólico que sobre la vida posterior esa exigencia posterior es aquí donde operan las variables de la historia la cultura la clase yo agregaría ahí el género y construyen al sujeto a través de la enorme variedad de discursos locales a través de los cuales se mueve en el lugar del trabajo y en la familia en las instituciones de educación en la medicina en las leyes en la propiedad la religión el gobierno y en todas las diversas áreas culturales de la formación social que eso es lo que nos llega a nosotros como pacientes son aquellos que transitan una organización de la familia particular una educación particular una medicina leyes propiedad religión gobierno todo un montón de tramas que lo va configurando de manera particular y que hace que coincida con algunos otros porque comparten ese conjunto ese ese otro de época entonces Fanon lo que hace es coincide muy bien con las abstracciones de Lacan pero además las sitúa en un momento particular en un proceso particular donde puede pensar dinámicas sociales particulares nos muestra a nosotros que esas categorías quizá también nosotros hacemos eso también situamos a Lacan en contextos particulares y no apelamos a la universalización o a la abstracción absoluta que es lo que apunta por ahí el otro psicoanálisis no Miller todos tienen edipos todos tienen la castración del otro todos pasan por los mismos procesos todos todos los momentos históricos en todas las culturas y listo si puedo hablar de todo de esta manera bueno al enfatizar los múltiples factores históricos subyacentes en el colonialismo y en el racismo con la idea de sociogénesis Fanon revela cómo la estructura racista implica una dimensión psíquica cómo se juega en alguien en un complejo de inferioridad le llama a él cómo se juega en alguien cómo ese proceso lo que nosotros definimos como el racismo como una estructura covariante que establece lugares porque propone una diferencia en términos de desigualdad cómo se juega en alguien particular qué complejos produce sería en términos Fanon para el martinicano las estructuras y los significados sociales se internalizan dando resultado a la autonegación del negro en el complejo de inferioridad en términos lacanianos nosotros deberíamos hablar aquí de inmigración de autoredad en la constitución subjetiva obviamente para evitar los problemas topológicos de lo social versus lo psíquico ahora bien fuera fue la apreciación de la presencia del racismo como estructura que determina la experiencia subjetiva la que hizo al trabajo de Fanon tan famoso porque fue el primero que empezó a pensarlo cómo se produce en una persona estas problemáticas que son el racismo en la sociedad bueno cómo eso se da como sujeto asunto tema particular de algo y uno de los aportes que puede hacer el psicoanálisis en la cuestión del racismo en la dimensión subjetiva es justamente estudiar esta particularidad en la inmigración de autoredad ¿qué quiere decir esto? pensar que hay ciertos asuntos temas sujetos típicos en relación al sistema histórico racial ¿no? la cuestión de el complejo de inferioridad quizás sea un tema recurrente un asunto un tema recurrente producto de cierta organización social así como la elección de parejas así como el problema de la utilización de una lengua así como un montón de cuestiones pero siempre deben ser pensadas de un modo situacional de un modo particular en cierta historia de cierto grupo en cierto país también bueno hasta ahí lo que tenía para decirle perdón que fue un montón escucho preguntas sugerencias lo pienso así también es obvio por ejemplo cuando nosotros pensamos el sistema patriarcal y pensamos también ciertas experiencias de ciertas mujeres en el sistema patriarcal que insisten o sea el modo de pensar no sé cómo experimentan la situación de violación como algo que no debe ser confesado porque esa confesión implica quizás un trato una pérdida de un valor moral o sea todo eso es producto de alguien se le juega particularmente pero es producto de cierta organización social el racismo tiene la misma estructura es un problema social que implica además modos de tramitación particulares que se repiten o sea yo lo llamaría ahí como asuntos temas Alba Hola ¿se me escucha bien? Sí Ok Bueno entonces una vez más agradecerte por el trabajo agradecerte por la lectura que hiciste de Fran Fanon este traerlo para acá para el debate muy interesante y además traer todo ese contexto ¿no? porque no es un libro que tienes en manos tienes toda una historia ¿no? y una historia que nos es ajena ¿no? porque queriendo no pues nosotros no somos franceses entonces eso es muy interesante porque eso te localiza ¿no? sin embargo me dio la idea Neusa me dio la idea Neusa Santos Sousa porque ella hace ese trabajo exactamente es que es que es por ahí un poco ¿no? vamos como como atropellando y y es importante ¿no? es como si fuese un analizando ¿no? te va contando la historia entonces tú vas como construyendo la historia en función de unas coordenadas y pero con esa cosa de la asimilación yo no sé porque me vino mucho a la cabeza lo de lo de la inclusive la la formación de los de los analistas aquí en en América Latina como sufrí en ese proceso de asimilación porque tenían que ir a Francia para poderse analizar ¿no? hay una cosa en nuestro campo que digamos que puede ser vista por ahí ¿no? yo me imaginaba esos desplazamientos porque a mí lo que más me impresionó cuando leí a Fanon fue el efecto del desplazamiento o sea tenía que salir de un lugar para entonces y eso es de una de una potencia ¿no? en un análisis porque cuando cuando uno piensa desde el punto de vista del psicoanálisis ¿no? este es necesario como salir un poco de y ciertamente como como tú tú lo colocas lo explicas muy bien piel negra y máscaras blancas no es un tratado biológico sobre la cantidad de melanina que existe en la piel de la gente nada que ver entonces eso también fue muy impactante y sí y hay y hay un autor que aquí brasileño un intelectual brasileño entonces ahí ya tenemos como también un cierto desplazamiento consideramos a Fanon un intelectual considero a Davison Sardino un intelectual ¿no? son personas que producen un pensamiento que de alguna manera uno uno se 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 nutre con ello es un autor brasileño que ha hecho todo un trabajo muy interesante sobre la recepción de Fanon en algunos países porque claro Fanon no pertenece al Cano ¿no? y él está ahora siendo retomado o sea estamos haciendo como ese trabajo de retomar a ese autor entendiendo por ejemplo cuál fue el efecto de del prefacio de 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 Sartre en los condenados a la tierra ¿no? y él lo explica muy bien ¿no? la gente no se leía la gente no leía Fanon la gente se leía el prefacio de Sartre que era quien se repetía ¿no? se reproduce eso y es estructuralmente muy interesante ver esa reproducción y él que de la sociología lo trae ¿no? esa cosa como de una una capacidad de hacer una lectura psicoanalítica sin ser psicoanalista ¿no? psicoanalista es aquel que logra leer ¿no? este y otra cosa sobre pero ya sobre el otro libro Piedra Negra y Máscaras Blancas que es una tesis rechazada eso es interesantísimo ¿no? su tesis de doctorado rechazada él dice bueno ya que me rechazan ¿no? voy a hacer otro trabajo y es un trabajo así como lo manda lo manda como como lo mandan los blancos entonces se la presentó y quedó piel negra más cara blanca como que vino después como un libro este y la otra cosa que también me resonaba mucho cuando escuchaba hablando era un poco pensar a veces nuestra propia dificultad pensar los temas es porque o sea no me trabajaba en un ámbito institucional es decir no es lo mismo cuando cuando uno piensa ¿no? en el psicoanalista padrón ¿no? en su consultorio que recibe la gente del barrio este digamos como 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 esa esa ampliación ¿no? de lo psíquico y lo social o esa o ese recorrido moviliano psíquico social ¿no? que es lo que nosotros hacemos este a veces se ve un poco limitado inclusive con la propia disposición ¿no? que tiene un analista padrón ¿no? de ese del tipo este en un en una clínica que se va estrechando diferente de que el que se que encara el ámbito institucional yo creo que eso en el caso de Fanon pues fue eso lo que lo que le permitió ¿no? como que llegar a plantearse ese tipo de cosas este anti-identitario eso es muy interesante porque cuando le incluye el otro ¿no? ya no estamos usando identidad o sea eso es eso es fundamental esa categoría del otro justamente la que te va a complejizar aquello que sería científicado en términos de identidad ciertamente si vas a la militancia puedes hacer otra lectura de de Fanon ¿no? pero no es nuestro caso ¿no? hacemos otro tipo de lectura que es interesante y ya para terminar este Fanon claro él es un poco inclasificable ¿no? como el propio Latam no considero a Latam un un psicoanalista ¿no? pero pero son esas personas que circularon por diferentes ámbitos y eso tiene mucha riqueza ¿no? que también nosotros en la cola como que estamos en esa en todo de tratar de no leer apenas esa cosa endógena ¿no? del psicoanálisis que hace ese volumen pero bueno eso muchísimas gracias son dos presentaciones hermosas que has hecho la verdad muy interesante una cosa inconsciente colectivo ¿sabes de lo que me acordaba? de la idea de de enjambre ¿no? claro uno piensa en inconsciente colectivo ahí uno ya tiene como sus prejuicios ¿no? no se pueden pensar las cosas pero me me acordé mucho de la idea de enjambre este para para digamos para no rechazar la idea de inconsciente colectivo de cara ¿no? eso te aporto a lo que vos decís primero me parece eso lo que vos decís del los límites que a veces la clínica instaura en el edipo africano se ve muy bien como psicoanalistas que están trabajando con nociones lacanianas necesitan reformular un montón de cuestiones porque la familia no funciona de esa manera en ese contexto porque la relación del otro blanco médico hace que las cosas se planteen de otro modo entonces todo el tiempo están como tratando de tomar la cámpara pensar un contexto que lees totalmente distinto y ajeno y se replantean un montón de cosas ese libro de Edipo africano que está en portugués está en español también está bueno por eso porque es otro contexto de trabajo ajeno totalmente al psicoanálisis pensado en la cultura occidental y muestra cómo necesitan reformarse o saca la misma conclusión por ejemplo respecto de no es lo mismo con los congéneres que con el médico blanco que encarna la europeidad no se cuenta lo mismo ya ingresa otra cuestión en el trabajo y la otra es que si uno lee Fanon se da cuenta de que el otro tema es que está en contra de total de cualquier noción de identidad negra incluso no hay noción de identidad para Fanon no hay identidad y tampoco hay representación o cuestiones que se definan en términos corporales de ningún modo lo piensa en una estrategia es muy muy complejo Fanon porque es sencillo de leer pero a la vez tiene como muchos niveles porque él lo piensa en un ámbito relacional es casi estructural pero a la vez también lo piensa en cómo eso se vive lo vive alguien es muy muy interesante la verdad Fanon a mí me gustó mucho no es como voy a decir no es leído acá en Argentina no es tan leído pero sí muchos autores norteamericanos lo citan y trabajan la cuestión de Fanon y el psicoanálisis y la can acá hay una mano levantada no sé el nombre porque dice MGMG María Montilla ¿cómo estás Leandro? hola María hola a todos ¿cómo están? bueno otra vez muchísimas gracias porque no conocía a este autor un autor que me sorprendió muchísimo cuando lo fui a buscar a googlear a wikipedia y después de todo el desarrollo que vos hiciste de este libro me sorprendió qué joven que murió la verdad y cuánta producción y cuánta vida ¿no? porque además también estuvo en la guerra en Argelia y digo parte de eso que es parte del recorrido que vos hiciste porque en respuesta a lo que acabas de decir que él nunca tomó el concepto de identidad ¿no? y esta dimensión que él puede aportar me parece a mí al psicoanálisis y que tiene que ver cuando él se forma como psiquiatra y toma una idea esto obviamente está en wikipedia ¿no? de quién fue su maestro o mentor respecto a esta cuestión de la dimensión psíquica ¿no? que es la importancia de lo cultural en lo psicopatológico ¿no? que es la idea que él toma justamente de ese supervisor más allá de eso bueno supongo que me pareció además sumamente interesante pensar cuando hablaste de los procesos de asimilación ¿no? que es cómo se produjo por ejemplo la emancipación de un estado-nación como podría haber sido la revolución de mayo que era cortar lazos con el con el con el rey a lo que fue por ejemplo lo que se produjo con una de las colonias francesas que es querer ser reconocido ¿no? como un francés y también a propósito de eso Fanon dice ¿no? que pensar en lo que era el proceso colonial no era simplemente ser subyugado físicamente sino ser subyugado culturalmente ser colonizado es también perder un lenguaje y absorber otro en otras palabras hablar un idioma significa sobre todo asumir una cultura absorber el contenido de una civilización y eso me hizo pensar muchísimo hay esto es un dato que doy que hay un programa que está dado en capítulos en el canal encuentro sobre las rutas de la esclavitud donde está todo este detalle que vos diste al principio ¿no? desde pensando en desde el descubrimiento de América el arrasamiento de las poblaciones aborígenes y cuando comienza digamos a producirse ese tráfico de esclavos que vienen desde África bueno está genial no lo voy a decir yo véanlo porque vale la pena y lo que sí me resultó curioso y me parece que es una pregunta que te hago que en uno de los capítulos uno tiende a pensar que la esclavitud está absolutamente relacionada con el racismo ¿no? y lo que se ubica ahí es que el racismo es un concepto que no estaba presente en ese momento digamos ¿no? donde se practica este tráfico de personas sino que es consecuente digamos consecuente y aparece luego y a mí ahora mientras escuchaba tu exposición y pensaba en este proceso de asimilación y lo que pasa a veces con el rechazo de todos aquellos este habitantes de colonias que han reclamado y que a pesar de ello nunca terminan siendo ¿no? aceptados y si el racismo justamente no aparece ahí con ese pedido de aceptación ¿no? de ser considerado ¿no? como no una identidad negra no pensarnos en términos de negro y blanco ¿no? si el rechazo al racismo o sea lo que llamamos racismo el rechazo al negro o al otro es cuando el otro quiere los mismos derechos que que los tenía creyendo que eran por naturaleza ¿no? bueno eso así que muchas gracias y mucho para leer y para pensar en estas cuestiones una última cosita que tiene que ver con nuestro entorno y nuestro contexto y también nuestra cultura que se linkea con tu exposición de la vez pasada donde si hablar de racismo no necesariamente implica a la raza negra con lo cual no hace falta el porcentaje del cual habíamos hablado cuando expusieron estas nuestras colegas ¿no? si en Bahía hay un 80% o no porque acá por ejemplo se puede pensar en esto de la asimilación a veces entre las diferentes clases entre lo que acá consideramos ser una clase media o una clase alta burguesa y una clase baja ¿no? en esta cosa aspiracional ¿no? de la cual se hacen muchos memes ¿viste? como tiene una maceta en el balcón y se cree Vicentín ¿no? en esto de salir a como a defender al discurso amo sin tener en cuenta ¿no? a veces este que las lo que recibimos no es lo que se votó lo que se espera bueno algo del contexto de lo que está pasando ¿no? bueno eso muchas gracias ¿eh? ahí aclaro esto por ahí está bueno que es que la idea de racismo aparece en el siglo 18 19 casi el término raza racismo pero estos autores lo piensan como una estructura que conceptualmente funcionaba antes que es esta idea de la desigualdad pensada perdón la diferencia pensada en términos de desigualdad que es esto ¿no? el encuentro con lo otro el encuentro con una diferencia y en ese encuentro con la diferencia se establece una jerarquía de superioridad entonces bélica moral ¿no? porque eso implica la imposición y la posibilidad de disponer de ese grupo que pasa con los pueblos africanos o sea en esa diferencia hay una se instaura una desigualdad y la posibilidad de disponer de ese grupo para trabajar de manera no remunerada por ejemplo a mí me llama mucho la atención yo desconocía toda esta historia pero como conocemos más de la revolución francesa de todos esos procesos europeos que de lo que aconteció en América Latina a mí me llama la atención porque quizá muchos de los pacientes o muchos de los problemáticos que se que puedan configurarse como asuntos o temas tengan una íntima relación o estén bastante estructurados con problemas históricos de América Latina quizá Laura creo que estaba hola sí buenas noches un saludo Leandro bueno un dato de color hay un dato de pronto que también nos contextualiza un poco no sé si ustedes saben que en la independencia de lo que se llamó la gran Colombia Simón Bolívar no consideraba abolir la esclavitud ¿no? o sea en esos en esos digamos en esa lucha por la independencia por la libertad ¿no? por construir una nación no se encontraba la abolición de la esclavitud ¿sí? a tal punto que para que él pasara en Perú y se llegara a encontrar con San Martín tuvo que dar muchas vueltas sobre todo por el departamento donde yo soy que es el departamento del Cauca en Colombia no pasar por un valle que era la vía más sencilla ¿no? un valle el valle del Patía sino que tuvo que desviar su camino por toda la cordillera central y pasar por lo que ahora es un pueblito que se llama Bolívar un municipio que se llama Bolívar Cauca ¿no? y de ahí seguir pues para el sur pensaba en esto ¿no? justamente en cómo esto hablando bueno de colonialidad y de los valores y de la independencia y de la bueno de la carta de los derechos humanos y todo lo que se trae en ese contexto de la independencia de las Américas era la libertad y la independencia para ciertas ¿no? para ciertos grupos y clases sociales en donde no se encontraba otras ¿no? por ejemplo en Colombia se da la libertad ya la abolición de la esclavitud hasta 1851 que es muchos años después 40 años después de la independencia y que justamente la programa un clan esclavista de acá también del departamento de Cauca que es un señor que se llamó José Dario López ¿no? y bueno en esos contextos de las contradicciones también pensarnos me pienso también políticamente la situación social política de guerra que vimos en esta zona pensada también en eso ¿no? en cómo a partir de promulgar grandes derechos a la humanidad se hablan de derechos para ciertos para ciertas clases sociales hago una aportación ahí que está buenísimo lo que decís que es lo que sucedió con toda la travesía de Bolívar que es que no se cambiaba la estructura de las élites entonces se volvían a colonizar ciertas partes que él iba liberando y tenía que volver porque la estructura de poder seguía siendo la misma no había una transformación las élites seguían siendo las élites pero ya no pagaban y porque él claro 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 aunque dentro él consideraba que la esclavitud no se debía continuar su grupo político sí entonces eso implicó que territorialmente recorriera el país por ciertas zonas y por otras no y bueno eso terminó en retomas de otras cuestiones guerras inicios bueno toda una suerte de cuestiones que aunque él si uno mira su biografía él entregó su herencia él bueno se despropió de un montón de cuestiones pero digamos la élite a la que él respondía pues no es eso muchas gracias Leandro no gracias a vos Laura Alba estaba por hacer una pregunta más no yo quería hacer un comentario bueno recomendarte un autor que estoy leyendo bastante últimamente que se llama Ayrton Krenak es un indígena un intelectual indígena ¿no? Ayrton Krenak y es muy interesante el una de las cosas que él dice esto es en relación al comentario que hizo la colega no nuestra colega colombiana sino nuestra colega argentina disculpen que se me escaparon los nombres este que tiene que ver justamente con 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 las lenguas o sea no es solamente no es solamente el hecho de 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 querer alcanzar un estatus ¿no? social sino todo o sea la imposición a un silencio o sea esa lengua no se habla que es lo que pasaba aquí con las con las lo que pasó con las lenguas indígenas ¿no? que eran que eran prohibidas cuando tú cuando tú cuando tú instituyes el estado de nación le pones un estado de nación o le pones una lengua o sea silencio ¿no? infans es aquel que no habla y eso no es sin consecuencia ¿no? entonces más que más que el el deseo de querer o la o una especie de quiero asimilarme y ser como un francés o como un mantuano o como un ¿no? una élite ¿no? hay también en todos los efectos de silenciamiento y una de las características de estos autores este que son autores que tienen una posición de colonial ¿no? no quedas en teoría de colonial ellos tienen una posición de colonial es la la forma de la escrita ¿no? donde hay donde se relata se cuentan cosas eso es muy interesante era eso nada más sí eso yo había comentado la vez pasada que lo paradójico de los Estados-Naciones que se organizan en torno de el mismo modelo político que era el Estado-Nación tomado de Europa o sea para independizarse de Europa tomado el mismo modelo y es cierto lo que yo no dije que acá es que toman la lengua del europeo Galeano dice que Paraguay es el único lugar donde se habla el idioma de los vencidos se habla guaraní el único lugar donde se habla el idioma de los vencidos los otros lugares se habló todos tienen los idiomas de las colonias de los países colonizadores que se instaura como idioma oficial y se persigue al que habla el idioma el otro idioma los criollos o las mezclas pero también sucede en Argentina tenemos toda la situación de lo que se llaman los barrios más populares donde se habla un dialecto distinto y se lo juzga a partir de eso también más cerca de la blanquitud menos más popular y en su idioma en su alocución se identifica justamente podríamos decirlo no blanco entonces digo atiendo pacientes así que dicen tengo que empezar a aprender a hablar no como hablo en el barrio sino de otra forma para buscar un trabajo para ir porque si no ya aparece ahí estás vigilado desde ese lugar lo no blanco está todo el tiempo funcionando en pequeñas o en micro en micro relaciones de poder que nosotros no si no las pensamos quizás no existan y pasemos por por alto un ejemplo es ese la vestimenta yo estaba pensando en la cita que trajiste de Lacan que te quería preguntar de dónde es la primera cuando él habla que atendió esas dos personas ahí habría que preguntar qué lengua hablaban esas personas es decir esa desapropiación tiene también que ver un poco con que no se puede decir no si Lacan dice lo mismo que Fanon ahí yo leí varios artículos se llama es el seminario 17 y leí varios artículos que comentan esa frase pero nadie la relaciona con Fanon ni le dan un contexto de lectura me llama la atención le dan un contexto de lectura todo eso todo lo que sucedía de toda la discusión anticolonialista en la Francia posguerra de Francia llena de colonias por todos lados y guerras en distintas colonias la más característica de la Argelia estaba el problema eso es notable eso es notable o sea si uno busca si uno le mete un google Lacan guerra de Argelia o sea prácticamente no encuentras nada o sea entonces que Lacan estaba viviendo en otro planeta más o menos que pasó ahí ¿no? es notable es notable es eso que no está ahí ¿no? interesante eso bueno estamos muchas gracias a todos por participar gracias por las preguntas y bueno nos vemos gracias chau 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 Gracias.